En el mes de abril, los días 27, 28 y 29 de abril, se están tramitando ya los últimos detalles para una capacitación a nivel internacional que se va a dictar en el cuartel sobre rescate acuático. El mismo va a tratar todos los temas fundamentales para los cuarteles que tienen equipo de uso, tienen continuos rescates en zonas donde hay agua. En el lugar, bueno, se van a hacer distintas prácticas desde manejo de botes a motor, autorrescates en botes de motor y rescates bajo agua, trabajo nocturno y otras actividades que realiza el personal que tiene actividad en agua. Básicamente se va a trabajar en todo lo que sea en zona de ríos, que es donde más trabajo tenemos, bueno, lo que tenga que ver la gente de uso de bomberos de tele, mucho trabajo en el sector del río nuestro. Se va a hacer todo lo que sea maniobra y búsqueda sobre las partes de sectores de río, no tanto sobre el mar, por cuestiones de jurisdicción de bomberos, pero en todo el sector del río Chubuy y alguna zona del sector del Elsa, donde se van a hacer distintas maniobras con embarcaciones, en las cuales, bueno, se necesita un lugar amplio como el sector del Elsa para que se puedan desarrollar las actividades con los botes. Van a venir dos instructores del sector de Chile, los cuales van a estar una semana acá en la ciudad de Trelew dictando esta capacitación. En las mismas ya, bueno, tenemos reserva de gente del sector de Venezuela, de Perú, Bolivia, gente de Chile, Brasil, México y algunos cuarteles también de Argentina y la mayoría de los cuarteles de la zona nuestra de Chubuy.